hola cómo están bienvenidas y bienvenidos todos al canal en este vídeo les comparto el paso a paso de este bonito chal que ya vimos en la imagen de inicio lo voy a estar tejiendo con este material que se llama infinity chal es de la marca katia y es una lana merino la presentación de estas madejitas es de 150 gramos y tiene 600 metros es un grosor medio este material nos sugiere que si tejemos con agujas sean con agujas de 4 a 4 y medio milímetros si tejemos con gancho pueden ser con ganchos de 3 y medio a 4 milímetros les repito es 100% lana virgen es lana merino estas madejitas ya las podemos encontrar a la venta en katia katia amigas es una tienda en línea que tiene este y muchos otros más materiales de tejido muchas fibras muchos colores muchas combinaciones de lanas algodones en fin muchas fibras aquí abajito en la descripción de este vídeo les voy a dejar el enlace a la tienda para que vayan y vean todo su su material y esta tienda también tiene una tienda física la tienda física se encuentra ubicada en la ciudad de méxico aquí abajito también en la descripción del vídeo les voy a dejar la dirección para quienes tienen la oportunidad de ir y comprar sus fibras físicamente pues esta tienda pues es una muy buena opción entonces el chal que vamos a tejer es un chal triangular se empieza tejiendo de arriba hacia abajo y yo lo voy a estar tejiendo con agujas de 4 milímetros para iniciar podemos utilizar las agujas rectas pero va a llegar un momento que van a ser muchos los puntos y vamos a necesitar agujas circulares agujas con cable no porque vayamos a tejer en círculo sino porque todos los puntos pues los podemos acomodar mejor en el cable y no nos van a pesar tanto en las manos vamos a necesitar también dos de estos marcadores para ir marcando el centro de nuestro tejido amigas antes de iniciar las invito a suscribirse activar campanita de notificaciones les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales me encuentran en facebook me encuentran también en instagram con el mismo nombre tejidos mujer moderna no olviden comentar si el vídeo les gusta regalenme un like vamos a iniciar este chal lo vamos a iniciar tejiendo de arriba hacia abajo y en la parte superior queremos una línea horizontal muy recta que no tenga ningún piquito de borde para eso vamos a iniciar con la técnica que en inglés se llama garter tap vamos a iniciar montando solamente tres puntos en nuestra aguja y esos tres puntos los vamos a tejer en punto de derecho por seis vueltas 1 2 y 3 giramos y repetimos volvemos a tejer en punto de derecho el primer punto se teje 1 1 2 y 3 giramos y repetimos aquí ya llevo yo dos vueltas voy a continuar hasta tener un total de seis vueltas siempre tejiendo en punto de derecho por los dos lados ya tengo seis vueltas tejidas en punto de derecho ahora vamos a tomar los puntos de un lado y los puntos de abajo si ahorita no se alcanza a ver muy bien esta técnica de garter tap por lo delgadito de mi hilo aquí en la idea de información les voy a dejar un vídeo donde ya tejimos un chal utilizando esta técnica para que vean solamente el inicio en ese vídeo tejido con agujas y lo más grueso ok entonces lo que vamos a hacer es tomar tres puntos del lado izquierdo nuestro hilo nos está quedando del lado izquierdo de nuestro tejido con la ayuda de la aguja y ahora vamos a ubicar esos tres puntitos el punto de inicio y el punto de dos vueltas aquí con mucho cuidadito lo levantamos si no pueden con la aguja nos apoyamos con un gancho pero hay que encontrar ese nudito la hebra y meterla a las agujas ahí está ya tengo un punto mi segundo punto y un tercer punto ya tengo tres puntos en mis agujas estos tres puntos los voy a tejer en punto de derecho no 2 y 3 ahora de la misma manera voy a tomar los puntos de abajo mis tres puntos de inicio también con la ayuda de mi aguja si no pueden con la aguja recurrimos a un ganchito y ubicamos nuestros tres primeros puntos los puntos que montamos aquí tengo 1 2 y mi último punto ahí está tres puntos tomados en la parte de abajo esos tres puntos también los voy a tejer en punto de derecho el punto de en la parte de abajo el segundo 2 y mi último punto ahora sí ya retome puntos del costado y de la parte de abajo en mis agujas me deben de quedar 2 4 6 8 9 puntos ok vamos a girar y esos 9 puntos los vamos a tejer en punto de derecho 1 2 y 9 puntos tejidos en punto de derecho giramos y ya tenemos nuestro inicio formado ahora sí ya estamos listos para iniciar a tejer con estos 9 puntos vamos a iniciar vuelta número 1 tejemos 3 derechos 1 y 3 lazada un punto de derecho colocamos marcador un punto de derecho colocamos marcador un punto de derecho lazada y 3 puntos de derecho vuelta número 2 giramos tejemos los 3 primeros puntos en punto de derecho 1 2 y 3 cambiamos cambiamos lazada para enfrente y tejemos en punto de revés hasta que nos queden 3 puntos en la aguja izquierda aquí tenemos la lazada un punto el marcador lo pasamos tejemos el punto del centro de derecho pasamos marcador siguiente punto siguiente punto aquí hay una lazada la tejemos y los últimos 3 los tejemos en punto de derecho 1 2 y 3 esta fue mi vuelta número 2 donde la tejimos por el lado del revés giramos ya estamos nuevamente por el lado del derecho y repetimos la vuelta número 1 la vuelta número 1 tejimos 3 derechos lazada vamos a tejer hasta llegar al marcador en este caso ya tenemos 2 puntos antes de pasar el marcador a la aguja derecha hacemos una lazada pasamos el marcador tejemos el punto del centro en derecho pasamos el marcador hacemos una lazada seguimos tejiendo de derecho hasta que nos queden 3 puntos en la aguja izquierda en este caso también tenemos 2, 1 y 2 lazada y los últimos 3 los tejemos en punto de derecho ya tejimos nuestra vuelta número 3 que fue la repetición de la vuelta número 1 giramos vamos a iniciar la vuelta número 4 y la vuelta 4 es la repetición de la vuelta 2 los 3 primeros puntos los tejemos de derecho 1 2 y 3 el resto de los puntos los vamos a tejer de revés hasta que nos queden 3 puntos en la aguja izquierda tejemos la lazada, tejemos los puntos 2, otra lazada, el marcador se pasa, el punto que está al centro se teje, se pasa el marcador y continuamos cuando nos queden 3 puntos en la aguja izquierda los tejemos de derecho 1, 2 y 3 giramos y ya estamos listos para iniciar nuestra próxima vuelta a partir de aquí las vueltas son repetitivas repetimos por el lado del derecho la vuelta número 1 y por el lado del revés tejemos la vuelta 2 nuestro trabajo va a tener una orilla de 3 puntos de derecho por ambos lados esta orillita de punto bobo se va a tejer en puntos de derecho los 3 primeros y los 3 últimos cuando estemos por el revés igual y cuando estemos por el derecho igual aquí nuestro trabajo va a ir aumentando porque por el lado del derecho vamos a hacer lazadas lazadas después de los 3 puntos y lazadas antes del marcador para al centro ir formando una espiga y a los lados un punto bobo con un orificio voy a continuar con esta misma secuencia repitiendo la vuelta 1, la vuelta 2 hasta tener un total de 20 vueltas completé mis 20 vueltas y así es más o menos como va quedando nuestro tejido nuestra orilla de punto bobo con un calado nuestro punto jersey al centro un punto de derecho con calado a los lados que es nuestra espiga del otro lado igual punto jersey y el caladito con el punto bobo de orilla esta orilla nos queda igual por el lado del revés esta orillita es en punto bobo y por el revés pues así es como nos queda toda en punto de revés y la espiga ya tengo aquí 20 vueltas a continuación vamos a tejer el calado vamos a iniciar igual la orilla no cambia vamos a tejer tres puntos en punto de derecho uno dos tres y la lazada que le da forma al orificio que está a un lado a partir de aquí vamos a empezar a hacer nuestro calado los próximos dos puntos los vamos a tejer juntos insertando nuestra aguja de izquierda a derecha dos puntos juntos tejidos de derecho ahí está lazada y repetimos dos puntos juntos tejidos de derecho y repetimos lazada dos puntos juntos lazada dos puntos juntos hasta llegar al centro de la espiga y antes de tejer la espiguita vamos a tejer una lazada ok voy a hacer todo este recorrido exactamente igual lazada dos puntos juntos lazada dos puntos juntos complete mi recorrido de lazada y dos puntos juntos antes de pasar el marcador a la aguja derecha hago una lazada paso el marcador el punto lo tejo normal el punto del centro de derecho paso mi marcador y repito lo mismo de este lado lazada dos puntos juntos lazada dos puntos juntos todo 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 mi recorrido hasta que me queden tres puntos en mi aguja izquierda estoy llegando al final de mi recorrido ya tejí mi segundo lado con mi lazada y dos puntos juntos aquí al final ahora hacemos lo mismo que en todas nuestras vueltas una lazada y los tres últimos puntos los tejemos de derecho para no perder nuestra orilla esta fue nuestra primera vuelta de punto calado esta fue nuestra primera vuelta de punto calado giramos vamos a tejer por el lado del revés y el lado del revés se teje exactamente igual volvemos a repetir la vuelta número dos en la vuelta número dos pues los tres primeros puntos los estábamos tejiendo en punto de derecho y el resto de los puntos los tejemos en punto de revés hasta que nos queden tres puntos en la aguja izquierda aquí que no se nos escapen las lazadas porque si no no se va a formar el calado aquí tengo una lazada la tejo de revés aquí tengo un punto aquí tengo una lazada aquí tengo un punto lazada un punto y así sucesivamente cuando llego a los marcadores los paso de una aguja a otra y procuro tejer toda mi secuencia para que se forme mi punto calado voy a completar todo este recorrido cuando me falten tres puntos esos tres los dejo en punto de derecho llegué al final de mi recorrido esos últimos tres puntos los tejemos en punto de derecho de esta manera finaliza la vuelta número dos del motivo calado giramos y así es como se aprecia este calado este calado se formó con tan solo dos vueltas una vuelta del derecho donde tejemos lazada dos puntos juntos lazada dos puntos juntos y por el lado del revés tejemos todo en punto de revés a excepción de las orillas estas dos vueltas de punto calado las vamos a tejer tres veces más necesitamos un calado con cuatro vueltas que si contamos el derecho y el revés pues dan un total de ocho vueltas completé mis ocho vueltas de punto calado y así es más o menos como queda y este caladito al centro seguimos respetando nuestra espiga y nuestro calado del otro lado exactamente igual igual al primero y nuestras orillas pues igual el calado también respetan nuestra orilla de punto bobo con el primer caladito a un lado y esta orilla también pero que se alcance a ver en cámara el fondo blanco no ayuda mucho pero es un calado muy muy bonito que se forma solamente con ocho vueltas hasta aquí tenemos un total de 28 vueltas tejidas estas 28 vueltas las vamos a repetir con la única diferencia de que si aquí tejimos 20 en el siguiente bloque vamos a tejer 22 vueltas es decir ahorita nos pasamos a la repetición de la vuelta 1 y la vuelta 2 y vamos a tejer 22 vueltas y 8 de vueltas de calado en el siguiente bloque ya no van a ser 22 van a ser 24 vueltas de este punto jersey y 8 vueltas de punto calado ok amigas espero estarme dando a entender lo único que va a ir creciendo van a ser las vueltas de punto jersey cada cada bloquecito de estos se tejen aquí dos vueltas más que la vuelta que el bloque anterior y las vueltas de calado no cambian son siempre 8 ok yo voy a continuar tejiendo estos bloques aumentando dos vueltas cada bloque no sé todavía cuántos bloques voy a tener al final ni tengo todavía el tamaño de mi chal lo que yo voy a procurar es tejer toda esta madejita voy a llegar hasta el color más oscuro pasando por todos sus degradados aquí ya ya saqué yo un poquito más de este color verdecito y ya sigue el color matizado después un matizado más oscurito después un azul liso y un azul más oscuro ok entonces yo voy a tejer toda esta madejita y les muestro cómo le vamos a tejer un punto picot aquí al final esto es lo único que me quedó ya de mi madejita reservé solamente el hilo necesario para la última vuelta que va a ser un cierre con punto picot y este es todo el degradado de color que tiene este este chal iniciamos con un verdecito se fue matizando como con un verde el verde ya fue tomando más color hasta llegar a un verdecito más oscuro y finalizando con un azul el degradado de color está muy bonito me gustó mucho y finalmente tejí seis bloques de el punto jersey 1 2 3 4 5 y 6 y de este punto calado pues me quedaron 5 5 bloquecitos en cada tramo de color quedó un caladito que se ve muy muy bonito coincidió en que cada que ya estaba el color diferente pues nos quedó nuestro nuestro calado y nuestro último también aquí y este ya casi no se alcanza a ver ahí está entonces les decía yo finalicé con seis de estos bloques de punto jersey porque ya fue pues el hilo que que me alcanzó aquí recuerdan que yo les había dicho que íbamos a llevar una secuencia de aumentando dos vueltas en cada bloque iniciamos con 20 22 24 26 28 y finalizamos con 30 pero como a mí ya no me alcanzó el hilo pues lo dejé hasta donde llegué no recuerdo ahorita el número de vueltas finales pero aquí se los voy a dejar en la pantalla y pues lo vamos a dejar hasta donde lleguemos en dado caso de que estés tejiendo con este mismo material la última vuelta va a ser una vuelta de punto calado esta vuelta recuerden que es dos puntos juntos lazada dos puntos juntos lazada pues vamos a hacer solamente un recorrido y nos regresamos en punto de revés y respetando siempre nuestras orillas de tres puntos a cada lado ok entonces cuando ya lleguemos al final el final tiene que ser el bloque de punto jersey y las la una única vuelta de punto calado una vuelta pero obviamente contando sus dos lados ok a continuación vamos a hacer el cierre con punto picot voy a mover un poquito la cámara para acercar lo más que pueda porque como ya estamos con el tono más oscuro pues a lo mejor no se alcanza a apreciar muy bien vamos a iniciar para nuestro cierre con punto picot necesitamos aumentar dos puntos estos puntos los pueden aumentar en la técnica que ustedes decidan yo lo voy a aumentar como si fuera a tejer un punto de derecho y cuando tengo la hebra esta hebra no la dejo en la aguja derecha la tuerzo un poquito y la regreso a mi aguja izquierda ya tengo un punto de aumento y repito tejo mi punto de derecho normal pero la hebra la jaló un poquito la giro y la regreso a mi aguja izquierda mi aguja derecha me sigue quedando vacía y en mi aguja izquierda ya tengo dos puntos de aumento ahora vamos a cerrar seis puntos iniciamos el primer punto lo tejemos de derecho normal el punto se queda en la aguja izquierda en la aguja derecha perdón el siguiente punto también lo tejo de derecho normal y aquí inició a cerrar el primer punto lo paso sobre el que acabo de tejer ya tengo un punto cerrado y continuo siguiente punto lo tejo de derecho el que ya tejí lo paso sobre el que acabo de tejer ya tengo dos puntos cerrados y continuo punto número 3 punto 4 punto 5 y mi último punto número 6 cerrado ya cerré 6 puntos este punto lo voy a regresar a mi aguja izquierda porque vamos a repetir nuevamente lo mismo ahí está regresado y aquí se alcanza a ver nuestro punto picot es esta bolita ese es el punto picot y los puntos que cerramos y vamos a repetir lo mismo vamos a aumentar dos puntos yo los aumento como si los fuera a tejer de derecho jalo la hebra la hebra la regreso a mi aguja izquierda y ya tengo un aumento y repito dejo un punto en punto de derecho jalo la hebra esta hebra la regreso a mi aguja izquierda y ya tengo dos puntos de aumento mi aguja derecha sigue quedando vacía voy a tejer el primer punto en punto de derecho y los próximos seis puntos los voy a cerrar 1 2 3 4 5 y 6 puntos cerrados el punto que me está quedando en mi aguja derecha lo regreso a mi aguja izquierda y repito lo mismo ya tengo un cierre y dos puntitos picot espero que se alcancen a ver esta es la orillita que me va a quedar al final de mi de mi chal no sé cómo hacerle para que se aprecie bien ahí está punto picot punto picot y el cierre al mismo tiempo que voy cerrando todos mis puntos voy formando mi punto picot y vamos a hacer lo mismo por todo el final de nuestro chal aumentamos dos puntos después de aumentar dos tejemos un derecho ese derecho que tejemos primero nos va a ayudar a cerrar los demás entonces tejemos un derecho normal y el resto empezamos a cerrar cerramos 6 1 2 3 4 5 6 ya que estos seis estén cerrados del punto que nos queda en la aguja derecha lo regresamos a la aguja izquierda nuestra aguja nos debe de quedar vacía e iniciamos nuevamente a cerrar puntos nos tiene que quedar como nos está quedando ahorita y esos dos puntos de aumento es lo que van a ir formando este punto picot entonces eso es lo que vamos a hacer voy a completar yo mi final este cierre espero que este pedacito de hilo que reserve me alcance si no voy a tener que despejar pero yo voy a completar mi cierre y regreso con ustedes y les muestro como queda nuestra orilla terminé de cerrar ya todos los puntos de mi chal y así es como nos queda esta orilla con el cierre de punto picot una línea solamente de este encaje y este es ya el resultado final de nuestro proyecto al final de cerrar pues obviamente cortamos el hilo y lo escondemos ahora nos falta la parte más importante y lo que le va a dar la vista a este chal si se fijan aquí en la parte de abajo mi tejido está enroscado el punto calado tampoco se alcanza a apreciar muy bien está como muy gordito mis esquinas también están muy muy enroscadas y mi orilla no está definida todos estos detallitos yo los voy a arreglar al momento de bloquearlo aquí arribita en la idea información les voy a dejar un vídeo donde les muestro cómo se bloquean las fibras naturales después de hacer ese bloqueo pues ya el punto se va a alisar el calado va a quedar muy muy estiradito se va a ver mucho mejor la línea de en medio nuestra espiga va a estar muy definida y sobre todo esta parte de aquí abajo ya no se nos va a enroscar nos va a quedar así parejita se va a notar más este último calado que si yo lo estiro un poquito apenas si se alcanza a ver en fin todos esos detallitos que ahorita no lo hacen lucir el bloqueo le va a ayudar entonces lo bloqueo y regreso con ustedes para que vean los dos las dos formas de mí de michael les voy a dejar una imagen sin bloquear con sus medidas y unas imágenes finales ya con nuestro trabajo bloqueado espero que este vídeo amigas les haya gustado por favor quédense al final para que vean lo bonito que va a quedar este chal espero que se animen a tejerlo les recuerdo que estuve tejiendo con infinity chal de katia aquí abajito les voy a dejar nuevamente la tienda en línea para que ustedes puedan adquirir este material les voy a dejar toda la información para quienes puedan asistir a una tienda física pues ahí van a encontrar todo todo este material y finalmente de este de este material me quedó esta bolita esto fue lo único que me quedó me alcanzó perfecto y parece que si hice bien bien mis cálculos entonces pues realmente ocupa toda toda la madejita para este chal les repito aquí al final les dejo imágenes y las medidas las medidas finales sin bloquear y ya bloqueado para que ustedes vean la gran diferencia muchas gracias amigas no olviden suscribirse activar campanita de notificaciones si aún no lo han hecho si el vídeo les gustó regálenme un like y no olviden seguirme en mis redes sociales y 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